Este libro va dirigido especialmente, número uno, a los jóvenes, aquellos que piensan que rompiendo las leyes, intoxicando al mundo, envenenando al mundo, es la solución a sus problemas, es mentiras. Vender drogas es la entrada a su propia autodestrucción y destruir su familia y su madre como hoy me pasa a mí. Mi madre ya sufre de Alzheimer, mi madre cuando la llama me dice, mi hijo, ¿y cuándo va a salir de la cárcel? Oiga, mi hijo, ¿y usted cuándo va a dejar de vender drogas? Oiga, mi hijo, y usted, oiga, y otras veces, oiga, mi hijo, ¿usted en qué trabaja? O sea, no saben que a los que destruimos es a los que más amamos, a nuestras madres y a nuestros hijos. Tengo un hijo de 24 años, me saludó hace 8 meses, le firmé el libro y jamás volvió a verme después de 22 años que no lo veía. ¿Y cuál es la bomba atómica más grande que está destruyendo a Estados Unidos? La heroína, porque yo como narcotraficante por tantos años que lo fui, nunca había visto lo que estoy viendo hoy. Bolsas de heroína a 5 dólares en la calle. Es triste. Perdemos hijos, perdemos familia. La tercera generación mía está destruida con la droga. Por eso estoy aquí. No le tengo miedo a decirle al mundo. Padres, vigilen sus hijos. ¿Dónde compran la droga? Lleven la policía donde venden la droga. Porque ya ahora la mafia está trabajando diferente. Vendiendo poquito, llevando poquito, porque ya las autoridades están cometiendo el error. No, no detenemos al que vende poquito. Ese que vende poquito es que páralo, porque está destruyendo nuestros hijos, nuestra generación. Por ejemplo, como una hija de un sobrino mío que dice que empezó a hacer heroína porque le dijeron que era muy bueno para bajar de peso. Y eso se quedó en ella. Muchos lo usan porque, ah, no, hay que estar in. Hay que meterse algo a la cabeza para estar in. Eso es falso. Eso es ignorante. El que se mete droga es un ignorante. Es simplemente un bobo. Es un perdedor que está buscando esconderse en las drogas. Su problema, su dolor. O muchos, o muchos, su fama, como son los artistas, que no pueden con el poder de la fama. Dejemos de juzgar a los demás. Dejemos de meternos en la vida de los demás. Arreglemos nuestros problemas en vez de mirar a los demás. Seamos más nosotros. Amemos más a Dios. Porque no es amar a Dios odiando. Amemos más a Dios. Nosotros llevemos el mundo y, pues, les, humildemente, les recomiendo que obtengan mi libro. Está en vanos en Novos y toda parte lo pueden obtener para que vean una historia verdadera. Y, pues, que les llevo mensaje a las mujeres para que rechacen a los narcotraficantes con toda su fuerza. Y a los padres. Vigilen más a sus hijos y que, pues, si en vez de botarlos de la casa por drogadictos, apoyarlos más, a ver qué es lo que pasa, a buscarle una solución. Y la solución está solamente en Cristo Jesús, aceptando lo que es el único que nos salva y nos lleva a un mundo exitoso.